y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a llevar importantes informaciones sobre los cheques de estímulo económico unos cheques que van a estar llegando ya tan pronto como ya señores viene siendo realmente como si fuera en forma de un cuarto cheque muy importante bueno porque señores quiero decir que los estados en la mayoría de los estados están dando cheques que se pueden considerar un cuarto cheque realmente bueno vamos a llevar esas informaciones aquí no olviden que tenemos una rifa en este canal señores no lo pueden olvidar eso es para que la persona se suscriban al canal esa es la idea si usted es de la persona que no se ha suscrito al canal pero ve los vídeos de este canal pues por favor suscríbase ahora tan fácil como toparle a una letra que debajo del vídeo que dice suscribirse usted le topa y de rojo va a cambiar a negro ya está suscrito de paso active la campanita bueno la rifa es de señores las cosas se han puesto media difíciles estoy indeciso si mil dólares para 10 ganadores o 1500 para 15 ganadores las cosas están media tremenda media o media problemática pero de que si de que si le vamos a cumplir le vamos a cumplir la idea es entre mil a 1500 dólares bien vamos con la noticia señores fíjense yo soy rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana y también inversionista en el palo la bolsa de valores señores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 062 antes de entrar a las noticias de los cheques de estímulo económico que van a estar llegando ahora quiero decirles señores esta noticia ustedes saben que yo tengo manchín yo en manchín el senador por west virginia han salido unas noticias donde a le preguntaron que si él se iba a pasar al partido republicano y la respuesta que él dio es que cabía la posibilidad y realmente señores aquí le hemos dicho en varias oportunidades que yo en manchín es demócrata pero que hace la función de un republicano porque bueno porque simple y llanamente yo en manchín está todo el tiempo en desacuerdo con cualquier aprobación que se vaya a hacer del lado del partido demócrata y todas las objeciones para una aprobación siempre 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 la pone yo en manchín las objeciones se nunca está de acuerdo con nada y eso que es del lado demócrata es el caso también de la senadora por arizona cartín cinema que quiere parecerse a yo en manchín pero aparentemente ella es un poco más flexible de todas formas yo en manchín está indeciso sin pasarse al partido republicano él dice que pasarse al partido republicano para él sería fácil veremos a ver más adelante que sucede porque si él se pasa todavía siendo senador por el partido demócrata y se pasa al republicano me parece que se llevaría se llevaría el curul de senador para el partido republicano en ese caso serían entonces 51 senadores republicanos y solamente 49 demócratas veríamos a ver si la ley se lo permite claro está o tendría que pasarse al partido republicano y luego más adelante cuando hayan elecciones aspirar a ser senador por el partido republicano eso estaría por verse bien fíjense tengo una noticia muy importante sobre el chai tax credit pero antes le voy a decir que en california se sigue el apoyo económico llevando el golden state stimulus check o sea el cheque de estímulo llamado estado dorado para los residentes de su estado y los próximos cheques llegarán tan pronto como este día 31 de octubre o sea señores dentro de tres días van a llegar estos cheques donde se cubrirán a las mayorías de los beneficiarios los pagos son de 500 600 y 1100 dependiendo de su estatus o sea le explico hay personas que cubren con los requisitos y a esas personas le van a llegar 1100 pero hay personas que no cubren con los requisitos y le va a llegar 500 hay personas también que son inmigrantes indocumentados que le van a llevar llegar 500 o sea que todo eso los requisitos para cobrar estos cheques son haber presentado sus impuestos del 2020 o sea incluyendo a las personas que tienen it number número de itin o sea que son inmigrantes indocumentados también ellos ellos tienen que haber presentado sus impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del 2021 haber presentado sus impuestos del 2020 antes de octubre del 2021 número 2 perdón haber ganado de 75 mil dólares abajo para el año fiscal 2020 número 3 ser residente de california durante más de la mitad del año fiscal 2020 número 4 ser residente de california en la fecha de emisión del pago o sea que usted no se haya mudado vivir vivía en california ha vivido en california pero se muda no recibe el pago tiene que ser residente al momento del pago y ese es el número 4 y hay una nota agregada no es un dato número 5 hay es solo una nota que dice los cheques no pueden ser reclamados por dependientes o por otro contribuyente eso es en california los cheques estarán llegando este día 31 de octubre o sea señores dentro de tres días muy importante bien fíjense hay una noticia muy importante señores con relación al chai tax credit y es que ya los senadores republicanos ustedes saben que no van a contribuir con la aprobación del presupuesto del año fiscal para gasto social del 2022 pero los republicanos los demócratas perdón los demócratas están ya cerca de hacer la aprobación por el sistema de reconciliación dentro de las propuestas que hay en ese proyecto de ley que todavía no es ley porque no lo han todavía no no ha pasado hay que pasarlo primero cuando digo pasarlo ustedes saben a lo que me refiero tiene que ser aprobado en la cámara del senado y tiene que ser aprobado en la cámara del representante lo que se llama cámara baja bien en ese proyecto de ley hay una parte que es que se refiere a los padres de los niños que cogen el chai tax credit o sea de los niños que califican para el chai tax credit que viene a suceder señores la noticia es que aparentemente si se va a hacer la aprobación con este dato incluido pero no va a ser llevado hasta el 2025 escúcheme bien porque este dato es bien importante para los padres que cogen el chai tax credit solo va a ser aprobado por un año hasta el momento con las reducciones que se han hecho ustedes saben que este paquete de estímulo económico comenzó en antes al principio al principio al principio se hablaba de 6 trillones de dólares escúcheme bien eso pero ahí estaba incluido también el plan de infraestructura luego fue bajando 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 y al final ya era de 3.5 trillones de dólares pero ahora ha seguido bajando y bajando y bajando y se cree que va a rondar más o menos los dos trillones de dólares joey manchin dice que 1.5 pero aparentemente va a ceder en alrededor de 1.9 trillones de dólares también la senadora por arizona que estaba renuente va aparentemente a ceder en 1.9 trillones de dólares o sea que esta aprobación ya casi es un hecho ahora lo que recuerden que este crédito tributario siempre se ha dado lo que sucede es que antes era de 2.000 dólares y ahora es de 3.500 y en algunos casos de 3.000 ustedes saben que para los niños de 6 años abajo es de 3.500 dólares al año y para los niños de 6 hasta 17 años pues es solo de 3.000 al año o sea que sucede que se tenía la creencia de que iba a ser extendido hasta el 2025 con esa cantidad pero solamente se va a hacer esa detención con esa cantidad porque puede ser que regresen de nuevo a los 2.000 a partir de ahí por un año más está en veremos porque la aprobación no se ha hecho y todavía ellos están amolando detalles o sea que cabe la posibilidad de que solo sea por un año más atento con relación a eso para que tengan pendiente que posiblemente el chaitas credit o sea el crédito tributario por hijos no va a ser extendido hasta el 2025 eso es lo que se está diciendo ustedes saben que ellos han tenido que ir reduciendo muchas cosas para poder ajustarse a la aprobación y para poder complacer a los legisladores que hay muchos que no quieren una cantidad otros no quieren otra otros quieren el caso de Joe Manchin quiere que sea de 1.5 trillones de dólares y para llegar a esa cifra hay que reducir un grupo de cosas que están incluidos en ese proyecto y una de ellas es reducir la cantidad de tiempo con respeto a la extensión del programa se creía que era hasta el 2025 que se iba a llevar pero resulta ser que solo va a ser extendida por un año pendiente con eso muy importante bueno con relación al cuarto cheque señores como le dije en el video anterior el cuarto cheque la posibilidad se está poniendo ya bastante reducida en el video anterior yo dije que ya eso anda como por un 10% la posibilidad porque yo siempre doy esos datos y siempre amago y digo y hablo sobre el cuarto cheque de estímulo económico por la razón de que como dije en el video pasado de la suerte y de la muerte nadie está a escapo que es lo que quiere decir esta frase que lo que otra frase que digo lo que es hoy no es mañana hoy puede que la se haya reducido bastante la posibilidad para la aprobación del cuarto cheque pero mañana aparezcan contratiempos y haya que hacer la aprobación entonces por eso yo nunca cierro totalmente hay muchos youtubers no tengo eso el criterio el criterio de ellos no es mi criterio yo no no tengo por qué criticarlo no 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 es no es a eso que voy pero hay muchos youtubers que han dicho que no va a haber un cuarto cheque de estímulo económico y yo respeto sus opiniones así como espero que los demás respeten la mía yo no digo que viene un cuarto cheque pero digo que debe de caber la posibilidad aunque reducida hay que dejar una ventanita abierta y la ventana es de un 10% de posibilidad para el cuarto cheque de estímulo económico el video hasta aquí ya saben le aclaré que el chicas credit aparentemente porque el la la parte final no ha sido dicha todavía pero ya dijeron que no se va a hacer la extensión hasta el 2025 solo por un año más si es por un año más se supone que entonces sería hasta enero bueno normalmente eso sucede hasta que se llenan los tases sería entonces hasta los los tases se comienzan a llenar en febrero febrero marzo o sea sería hasta febrero marzo del 2023 no del 2022 señores porque en el 2022 termina la este chicas credit que se está tomando ahora la extensión se haría por un año más a partir de ahí hasta el 2023 o sea un año eh aclarado ese punto bien pues ya saben no olviden suscribirse al canal por favor y like al video yo soy Rafael Ascona bye bye